Vamos amigo Narciso La linda gente Tingo María ¡Vamos Amer! ¡Eso sí! Agurio Goyche, Goyche Andrea Cujiva Asensio Gracias por las estrellas ¡Gregorio! Nuestro amigo Gregorio Lico ¡Vamos Manuelito Espinosa! ¡Ay Lirio, Lirio del campo! ¡Ay Rosa, Rosa del jardín! ¿Cómo pasaremos la vida Si tu padre y madre me aborrece? ¡Ay Lirio, Lirio del campo! ¡Ay Rosa, Rosa del jardín! ¿Cómo pasaremos la vida Si tu mamacita no nos quiere? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué harás? Que llego al puso a aspirar ¿Dónde mejoraste esa grande querida? ¡Lágrimas! Ya no tengo porque mucho llorado ya ¡Vamos Aurora, Caguán, a cama! ¡Ya se apagó! ¡Cristian Choque, Quitasueño! Recuerda de tu gente de Bolivia ¡Fal número uno! ¡Falmío de Bolivia! ¡Cristian Choque! ¡Cristian Choque! ¡Daniel Gamboa! ¡Bolivia! ¡Agui, Michelle! ¡Vamos Manuelito Espinosa en Guenuco! ¡Su tierra linda! ¡Cristian Choque! Cada vez que vengo al sitio donde me juraste es amarme ¡Cristian Choque! ¡Cristian Choque! ¡Cristian Choque! ¡Cristian Choque! ¡Cristian Choque! ¡Cristian Choque! Vamos, guanuqueña, Lindy Cidro Claudio, Manuel Estinosa, hincha número uno también, la fecha de Guanajuato. Y nuestros amigos de Ciguas, Quitasueño, los trancacuertas, mis amigos, Edwin Sainz Cirilo, muchas gracias por el apoyo, Edwin Sainz Cirilo, los trancacuertas de Ciguas. Nadie sale, nadie entra, hasta las últimas consecuencias, vamos Santa Trujillo Salinas, eso sí, vamos Zenila Canchari, Emilia Pascual, fan destacadas, vamos Manuel Espinosa, María Luz. Felicidades amigo Néstor, Checa Caguana está brindando con las ricas cusqueñas heladitas. Amor de tu quita sueño, eso quisieras tener, amor de tu quita sueño, eso quisieras tener, porque con este amor las venas te olvidarás, porque con este amor las tristezas te olvidarás. Amor de tu quita sueño, eso quisieras tener, amor de tu quita sueño, eso quisieras tener, porque con mis canciones tu quita vas a bailar, con mi canto y mi canto contenta tú bozarás. Amor de tu quita sueño, eso quisieras tener, amor de tu quita sueño, eso quisieras tener, porque con este amor las venas te olvidarás, con la botella en la mano cervecita brindarás. Amor de Amador Trujillo, eso quisieras tener, amor de Aurelio Gutiérrez, eso quisieras tener, porque con este amor las venas te olvidarás, con la botella en la mano cervecita brindarás. Baila, 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 baila mi amor, goza, 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 goza nomás, con tu quita sueño, baila mi amor, todita la noche a vacilar. Baila, 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 baila mi amor, goza, 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 goza nomás, con tu quita sueño, baila mi amor, todita la noche a vacilar. Todita la noche amigo Néstor, Eloy Checa Caguana, allá en la ciudad imperial del Cusco, la provincia de Espinar, arriba Espinar. Rosmel Checa, toda la familia Checa, Melany Metz, Rosita Bustamante. Salud Carmencita Trujillo, esta noche lo nuestro, goza, 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 goza. Feliz cumpleaños amigo Néstor, a seguir gozando. Y esta canción, a pedido de la gente, que estaban pidiendo a todos ustedes, de nuestra Toris. Tomando una cervecita y yo me emborraché, así borrachita te entregué mi amor. A la medianoche voy a regresar, delante de tu mujer te voy a llevar. Oye Néstor, oye Néstor, con dedicatoria y todo. Tomando una cervecita yo te conocí, así borrachita te entregué mi amor. A la medianoche voy a regresar, delante de tus hijitos te voy a llevar. No llores chulito, no llores por mí, no llores ingrato, no sufras por mí. Si he sido tu dueña pronto volveré, si he sido tu amor pronto regresaré. A espinar con su amor, si he sido tu dueña, cenizas quedaron. Pronto regresará hasta espinar con su amor, la Vanecita López. Ya me quedaré solo, Luis, ¿qué va a ser? Néstor León, Checa Caguana. Tomando una cervecita yo me emborraché, así borrachita me entregué mi amor. A la medianoche voy a regresar, delante de tu mujer te voy a llevar. Si tu padre y madre valen más que yo, te diera un abracito de felicidad. Llorarás mi ausencia, llorarás por mí, mañana cuando me vaya muy lejos de aquí. ¡Eso! Sal a tu puerta, chulito, sal, si sabes querer, aunque tu padre no quiera sal, si sabes amar. ¡Ey, ey, ey! Sal a tu puerta, chulito, sal, si sabes querer, aunque tu padre no quiera sal, si sabes amar. Aunque peregrino y ahora no quieran sal, no va, Néstor, con confianza. Aunque sea por la ventanita para contemplar tu hermosura. Vamos, Néstor León, Checa Caguana, sal, sal. Israel López Pitancur, sal, cusqueñito, sal, que acá te espera una caracina. Chiquita pero poderosa, es caracinita. ¡Eso! Amor sincero quieres tener, panesita López tendrá que ser, porque otras son traicioneras y con el tiempo te arañarás. ¡Oye! Amor sincero quieres tener, panesita López tendrá que ser, porque otras son mentirosas y con el tiempo vas a llorar. ¡Eso! Ya sabes, amigo Néstor, acá está panesita, sin llorar. ¡Damos, Pablo Rosas! ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿cómo estamos? Seguimos, seguimos nuestra música, seguimos. ¡Oye, tonicito, gollazos! ¡Auge! ¡Goye, guoye! ¡Eso es todo! ¿Y qué estará haciendo? ¿Y estará compartiéndolo? ¡Ahorita lo chequeamos! ¡Ahorita lo quichamos! ¡Copártelo, compártelo! Está compartiendo, confirmadísimo. ¡Ah, ya! ¡Eso sí! ¡Freddy Fernández! ¡Freddy Fernández! ¡Freddy Fernández! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Freddy Fernández! Felipe Porancas, Emilia Pascual, Emiliano Muñoz, Melba Basilio Marcelo, Aumisie Vanecita, y la familia Salvador Orozco. Arriba, arriba, siempre arriba cumpleañero, abajo, abajo, apenas si tristezas abajo. Arriba, arriba, siempre arriba cumpleañero, abajo, abajo, siempre abajo las penas. Oh, claro, las penas abajo. Arriba el cumpleañero, el dueño del santo, Néstor, en hoy, chica, caguada. Eso, sí, cárguelo, cárguelo. ¿Quién quiere ser su caballito? Arriba, 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 arriba. Oye, oye. ¡Nos ve la Polinario! A compartir, vamos Manuelito Espinosa, arriba. Vamos Mayu, buen uso, buen uso, guay, 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 chiqui. Ay, 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 patamarilla. Y mañana cuando me vaya pasando, cuando me alegre, que cosa ha de llevar Y llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he bailado, esa es la pura verdad Mañana cuando me vaya pasando, cuando me muere, que cosa ha de llevar Y llevaré lo que he bailado, llevaré lo que he gozado, esa es la pura verdad De esto te acordarás, mañana cuando me muera De esto te acordarás, de esto te acordarás, mañana cuando no estoy De esto te acordarás ¡Eso! Este bailecito te vas a acordar De esto te vas a acordar, va a ver, celebra los sueños Amigo Néstor, Eloyche, Cacabana Con los quitasueños del Perú Los quitasueños del Perú Para el mundo Aurelio Gutiérrez, el Minicho Vanesita López, Cecilia Vidal De la Coriografía La culpa no tiene Aurelio, la culpa no tengo yo La culpa lo tienes tú por traicionero La culpa no tiene Néstor, la culpa no tengo yo La culpa lo tiene este por mentiroso La culpa no tiene Aurelio, la culpa no tengo yo La culpa lo tienes tú por mentiroso La culpa no tiene Néstor, la culpa no tengo yo La culpa lo tiene este por mentiroso Y Manangirá Una mentirita Una mentirita, otra mentirita ¿Cómo vamos? ¡Ah, ah! Una mentirita quedosa, es Vamos, Juan Sidiaco Coy Para cumpleaños Con este lindo grupo Ahí están los números en la descripción, amigos ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! Vamos, quitasueños, dos más y me voy Me voy acostumbrando Con mi amigo Néstor Che, cacahuana Salud, salud con las cusqueñas ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Sacude, papi, sacude! ¡Sacude, papi, sacude! ¡Sacude, Néstor, sacude! ¡Eso! Vamos, Vanesita López Chiquitita, pero poderosa Vamos, Rubio Polo Allá, arriba ¡Ajá! ¡Arriba, caras! ¡Busura, pues! ¡Vamos, vamos! ¡Hacía, Vidal! ¡Eso ya! ¡Ay, ay! ¡Se ve! ¡Ya, fin, que no! ¡Eso ya! ¡Ay, que chuca para Néstor, checa! ¡Una que chuca, guaracina, caracina! ¡Una que chuca de ámbito! ¡Ambito! ¡Ay, ay, ay! ¡Para tu corazoncito, ah! ¡Llegó la luz a la pincha! ¡Aurora, cabana! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Cabana! ¡Para todos los hermanos! ¡Y las hermanitas hermosas! ¡Vamos, busqueños! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal, cusqueño? Se te prendiste, saludos. Néstor. Néstor. Néstor Eloy. Néstor Eloy. ¡Vamos, amigo Rosmel! ¡Salud, salud! Para toda la familia allá en Espinar, Cusco. ¡Ay, ay, ay! Espero que te guste. Néstor, repórtate, repórtate. ¡Está reportado! ¡Ay, ay, ay! ¡Está disfrutando! ¡Hasta mandó videíto! Ya saco una pa' un faldanzú, a ver, saco una pa' un faldizintú. Solo que que mi monazú, Néstor Cholo te voy a rir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Solo que que mi monazú, apuntacag de chihuacanillas. ¡Oye! Ni carni carruzura, ejacurco llaman piz, agrás carruzano, usacos jacholito. ¡Oye, oye! Ni carni carruzura, ejacurco llaman piz, agrás mututano, gastacos jacholito. ¡Oye, a Río Pisco, vamos! ¡Oye, Marcos Romero! ¡Oye, Marquito, Marquito! ¡Que sigue la jarana, que sigue la jarana! ¡Vamos, Rosmel Checa! ¡Y Néstor Checa! ¡Vaso lleno, vaso lleno! ¡Michael Quispe Cunyas, en Huancayo! ¡Gracias por compartir! ¡Eso sí! ¡Jaime Miranda López, en Pucalpa, Ucayali! ¡Ángel Caguana, ¡Salud Amador! ¡Salucha, salucha, comité al Pucalucha! ¡Angélica Chispanan! ¡Ruby Chávez! ¡Saludos, Ruby! Ni carni carchicatam, diablo tinta yunqui. Ni carni carchicatam, enoja su huayiqui. Ni carni carchicatam, diablo tinta yunqui. Se hija na yang wangmi, enoja ya huayiqui. ¡Oye! ¡No lo puede, te llamo, nada más! ¡Vamos, Katy Cuenca! Un brinde por el cumpleañero, el cusqueño, Néstor, Che Cacahuana. ¡Eso sí! En las treinta y seis cuerdas, el Minicho, no hay más. ¡Seguimos, seguimos! ¡Au, Michelle! ¡Ministro solo de interiores! ¡Vamos, Mario Kiyahuamán, Huaypayunca, desde Cusco! ¡Saludos, Quitasueño, Ivanecita! ¡Vamos, Micho! ¡Au, Michelle! ¡Ay, quisiera ser picaflor, chiquitita bien volador, para pararme en tu pecho, cobrarte caro, mi amor! ¡Ay, quisiera ser picaflor, chiquitita bien volador, para pararme en tu pecho, cobrarte caro, mi amor! ¡Muchas gracias! ¡Este quiere cobrar ya! ¡La caracinita, Vanesita López! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Vamos, Cecilia! ¡Vamos, Cecilia! ¡Muévete, mamita! ¡Muévete! ¡Mira cómo se mueve! ¡Muévete! 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 ¡Vamos, Edgar Cóndor en junina! ¡Oye, ay! ¡Acá ya no hay! ¡No importa la cachina, pero se ve! ¡Azo! ¡Ese baila se no hay! ¡Vamos! ¡Everardo Salvador! ¡Mira cómo va el Salvador! ¡Michael Gespe Cunyas! ¡Escriban sus saludos, amigos! ¡Vamos! ¡Manuelito Espinosa! ¡Ales Berrios Quiste! ¡Eso sí! ¡Vamos ahí! ¡Así se baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Qué bonito! ¡Así se goza! ¡Estos ancallinos haciendo bailar a nuestros amigos cusqueños! ¡Quitando el sueño, pues! ¡Oiga! ¡Au, millen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gregorio Blas! ¡Peter Neira Torres! ¡Ajú! ¡Ey! ¡Celia Santiago Rosas! ¡Saludos para Melba Basilio! ¡Elario Herrera! ¡Ajú! 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 ¡Gracias amigos! ¡Néstor Eloy Checa Caguana! ¡Felicidades!